Ya estás en el mercado, pues hasta amigo del carnicero como yo, aquí estoy con Charly. Charly, danos los mejores tips porque voy a hacer mole de olla. ¿Cómo es coger la carne? Ok, por aquí tenemos costilla cargada, chambarete, osobuco y empuje. Maciza para dar sabor y un poquito también que complementa las dos. Así es. Listo, pues bueno, tú pones la carne, yo pongo la receta y los dos el ánimo. Vamos a hacer la receta y al foro. Gracias. ¡Ea! ¡Claro! ¡Ey, ey, ey! Para cerrar la semana con todo, ¿no? Con Tokio. Ahí está el carnicero, gracias por sus consejos. Es la primera vez que hacen mole de olla. Estás en la mejor sección de cocina en vivo porque ya sabes cómo es coger, ¿no? Exacto. Cómo es coger carne. Es que hay que empezar por el principio. ¡Qué carne! ¡Qué carne! ¡Qué salida de calidad! Y tener un buen carnicero siempre es básico. Hazte amigo del carnicero. Es básico. Entonces, ahí les va. La mole de olla, casero, rendidor. Es económico, aunque usted no lo crea. Y es más, hoy, mañana y el domingo, si se seca, quedan las famosas garras viejas. Que el líquido se consume y todo lo picas. Pero bueno, esa es otra historia, pero podemos... Mira, mamá, aquí estoy otra vez, lo mío, la cocina. Venga de ahí. Vamos a empezar. Yo adelanté un poco porque es obvio los procesos más importantes, pero ya vieron que yo compré chambarete. También pueden comprar un subunco, costilla cargada de res y huesitos. Bueno, entonces, aquí ya está cocinado esa carne con cebolla y ajo, nada más. Ya. ¿Ok? Tiene cebolla, ajo y la carne de cocción. Lo hacemos en olla express, 40 minutos, un kilo. Y si lo hacemos en nuestra estufa, dos horas. Vámonos con calma. Y qué rico huele, mamacita. Y después de ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar toda la verdura en cortes gruesos, cejote, zanahoria, chayote, papa. Y la calabaza es una verdura que queda al final porque es muy tiernita. Pues es una comida muy completa, querida Ingrid. Es completa porque tiene verduras, proteína, que es la carne. Claro. Y tiene algo que vamos a hacer que no se muevan porque vamos a hacer los chochoyotes caseros. Ahorita vamos a platicar qué es. Bueno, el adobo, porque es un platito que lleva bastantes cosas. Me vas a ayudar a hacer todo este lado. Yo te ayudo, va. Y Jan me va a ayudar también, es para el adobo, jitomate, un diente de ajo. Y yo ya con antelación remojé, que lo voy a poner acá para que lo vean en casa. Le puse jitomate asado, ajo y tiene chile pasilla y chile ancho. ¿Ok? Para que dos proporciones color y sabor. Entonces lo vamos a licuar. Si fueras a la madre. Todo, lo pongo. Ay, Dios, ¿en serio? El agua es bendita, ¿eh, chicos? ¿Me tienes confianza? El agua es bendita, sí, te tengo confianza. Híjole, si me hace yo, no me tengo confianza. Ahora, te puse aquí este apoyo. Venga. Todo, ¿verdad, Ingrid? Todo, exactamente. Y luego el... Y luego va a ser el jitomate. Y el ajo. El diente de ajo. Uno. Y lo vamos a licuar porque vamos a hacer el adobo, que es lo que pinta el mole de hoy. Ok. Después, a propósito, pedí la canción, ¿eh? Porque pues tiene carne, ¿no? La mujer del pelotero. La mujer del pelotero. Tú vele a tus... Ahí en sus casas para que bailen hoy viernes. Puro Yankee, venga. Metan las manos a la masa como lo vamos a hacer ahorita, Yan y yo. Masa, ¿ok? Masita. La masa que compramos. Y si es esta masa que está cuarteada de un día antes, muchísimo mejor. Ok. Porque no se va a quebrar en contacto con el mole de olla con esta burbujeada y este punto de ebullición. Entonces, vamos a darle. ¿Estamos listos? Exacto. Ah, mira. Yo estaba preparando aquí el prender en la licuadora. Porque no está caliente. Ya. Si no, lo hubiéramos destapado y sale caliente. Me tienes que enseñar todo y ir porque, ¿ok? Ah, muy bien. Para esto. Bueno, ahora Yan ya tiene esta parte. Y vamos a poner un poquito de sal. Venga. Aquí viene donde vas a amasar. Siempre hay que sazonar las cosas. Y voy a poner mezcla provenzal aquí en nuestra masa. Normalmente, la cocina mexicana le ponemos otro tipo de grasa. Pero ¿sabes esta? Con este toque de tomillo, orégano y ajo le queda súper rico. Entonces, manos a la masa. Manos a la masa. Exacto. Lo que ya nos hizo ahorita. Lizeth queda aquí. Me voy a ir de este lado rápido para que la gente vea. Ah, qué rico huele. Este caldo aquí con la pura carne en cocción. Ya está mi verdura y se la van a agregar. ¿Ok? Qué bien amasas, negro. Cuando la carne ya se deshace, es cuando le van a agregar la verdura. Y los elotes. Cuando cocinen los elotes allí en casa, no tienen el agua. Es preciada y vale mucho la pena. Esto ya se cocinó. Lizeth, hay un adobo de este lado. Ok. Aquí está el adobo en casa. Ahí está. Ya entendimos. Perfecto. Ya se cocinaron las verduras, las calabazas. Diez minutos antes, agregamos el adobo. Qué delicia. ¡Ulalá! ¿Cómo dicen? ¡Uy! ¿Quieren, chicos? ¡Van a querer, chicos! Y ya que se puso a punto de ebullición, ahora sí te voy a enseñar. No sé. Es viernes, ¿quién sabe si les vamos a dar, eh? Allí en cámara es viernes. Agarramos nuestra mano, amasamos, aquí lo podemos hacer con los niños. Y estos son los chochoyotes ya sazonados con aceite provenzal. Hacemos una pequeña incisión y justo los chochoyotes sirven para dar sabor y para espesar el caldo. Hice un chochoyotote. Hiciste un chochoyotote. Aquí se los vamos a poner y ya queda así, chicos. ¿Con qué acompañamos el mole de hoy aparte de un plato y una buena cuchara? ¿Qué será? ¿Con una tortilla o por qué? Con tortilla puede ser guarniciones como limón, cilantro. Ay, qué rico. Yo voy a probar. Yo vengo a la cocina a probar. Ahí está. Miren, elote, ejote, calabaza, los chochoyotes. Y yo digo que ya nada más falta probarlo. ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí? No, yo sí. Estoy muy lista. Oye, quiero darte un aplauso, Ingrid. Sí. Un aplauso porque un mole de olla así de rápido. No, no, no. Es que es una maravilla, Ingrid. O sea... Que lo haga así de rápido. No es fácil para todas las personas que nos ven. Bueno, aguantame. Oye, déjate tú la aguantada. A mí me gusta cocinar. Jan, le traías ganas de morderlo, ¿no? Sí. Al chochoyote. Al chochoyote. Al chochoyote. Yo sé. Al chochoyote. Ahí está. Qué bonito. Le puedes poner limón. Vamos a poner al próximo perro. Acá hay cucharitas. El chochoyote. Acá hay cucharitas. Ahí voy. Limoncito. ¡Fue fin de semana! Aguántense, perros. Ahí les va.